Segunda jornada completa del Mundial y vamos con 4 partidos en el día de hoy. Ayer fue la primera jornada como tal, porque ya os dije que a mí el Qatar-Ecuador no me sonaba jornada. Ayer hubo 3 partidos, hoy hay 4. Hoy es la segunda jornada, pero es la primera con hasta 4 partidos con todos los horarios. A las 11, a las 2, a las 5 y a las 8. Vamos con lo que va a pasar porque hoy empiezan a jugar dos de las grandes favoritas. Hoy empieza a defender la corona la Francia de Didier Deschamps. Esto es 90FootballClub. Empezamos. Hoy empieza a defender la segunda estrella la Francia de Didier Deschamps en medio de un ambiente raro, podríamos decir, y no es para menos porque las bajas acechan y la maldición del campeón del mundo pues está ahí. Uno dice que no va a pasar, que tienes un grupo en el que debería ser primero de grupo, pero que se lo digan a Alemania hace 4 años, que tenía que ser primera de grupo y se fue a su casa, que se lo digan a España hace 8, que no es que tuviera que ser primera de grupo porque Países Bajos y Chile eran buenos equipos, pero tenía que haber conseguido más puntos y que se lo digan también a Italia, que del Mundial de Sudáfrica donde defendía la medalla, la medalla de oro, no, el campeonato que consiguió en 2006 pues se fue del Mundial de Sudáfrica también en primera ronda en un grupo que no era tampoco para ser último de grupo, pero ahí estaba Italia haciendo de las suyas. Así que la maldición persigue a Francia y parece que corre más que ella. Hoy, a partir de las 8 de la tarde, tiene ese duelo frente a Australia. Vamos a empezar cronológicamente por lo que va a pasar en un par de horitas por ese Argentina-Arabia-Saudí. Sí, la imagen del día ayer en Argentina es el tobillo de Leo Messi. Preocupa y mucho el tobillo del astro argentino porque Argentina ha tenido que dar dos bajas en las últimas horas de su convocatoria. La semana pasada tuvo que dar dos bajas de la escaloneta. Uno era Joaquín Correa, el Tuku Correa, el exjugador del Sevilla, ahora jugador del Inter de Milán, que no va a poder estar. Y tampoco va a estar Nico González, el jugador de la Fiorentina, con lo cual viajan Thiago Almada y Ángel Correa, el jugador del Atlético de Madrid. Así que Argentina es verdad que tiene al rival más civil del grupo. Debería golearle incluso sin Leo Messi y, lo dije en el directo de ayer, nunca infravalor es el alma de un equipo campeón. Cuando un equipo pequeño gana, podemos decir que se viene muy arriba para las siguientes rondas. Porque al final ese músculo competitivo lo generas, lo ganas y lo vas a aprovechar un montón de tiempo. Pero Argentina es un caso parecido, no digamos, no es un equipo pequeño, evidentemente, pero es un equipo que creo que se ha quitado un tremendo peso de encima, ganando por fin un trofeo como ganó la Copa América, creo que en una final en la que fue superior a Brasil, lo ganó en Maracana, y creo que se quita un peso de encima de darle un trofeo a Messi. Y ahora Messi está desatado, Messi llega en un muy buen momento de forma, y aunque él no esté, el resto de compañeros ya han ganado. Llega como un tiro a Lautaro el jugador del Inter. Veremos qué pone en juego Scaloni, porque tiene bajas. El Cuti Romero y Papu Gómez parece que no van a ser de la partida. El Guobacuña, yo entiendo que aunque se haya quedado, no va a estar para ser titular. Así que veremos con qué sale el exjugador del Depor, el que iba a ser entrador interino de Argentina, y es el técnico que le ha dado la Scaloneta, mejor dicho, es la que le ha dado el título de la Copa América que logró el año pasado en Maracana. Así que veremos con qué sale, con qué nos sorprende un técnico que ya digo que es que tiene enfrente al equipo más flojo, porque el equipo de Arabia Saudí que lo entrena Herbert Renard, lo tenía mirado porque no sabía si era Pascal o Herbert Renard, la verdad me estaba liando, pero un seleccionador que quizá no suene, pero que es un tipo que hizo campeón de África a Zambia, así que un tipo al que hay que tenerle mucho respeto. El problema es lo que tiene, la materia prima, que Arabia Saudí, salvo en su primer torneo mundialista en 1994, nunca ha pasado de primera fase y se ha llevado goleadas en muchísimos años. ¿Qué podemos esperar de ellos? Que se encierren a esperar que Argentina no le haga un destrozo. Y lo normal es que se lo haga con Leo Paredes, veremos si con Messi, con Dybala, con Lauti y sobre todo con Ángel Di María, con el Fideo, que es un futbolista espectacular. Creo que es probablemente el complemento perfecto para un tipo como Messi en estos momentos. También es verdad que Rodrigo Deporre, el jugador del Atlético de Madrid, parece un futbolista espectacular para esta selección de Argentina, muchísimo mejor en Argentina que en Atlético, pero el Fideo llega en un buen momento de forma, llega de una lluvia en la que las sensaciones no son buenas, pero en las selecciones ya todo es diferente. Argentina gano, iba a decir en Copacabana, gano en Maracaná con un gol de Di María, que es un futbolista espectacular, que lleva 15 años siendo buenísimo, y creo que es uno de los que se ha podido liberar incluso más para serle todavía más útil a Leo Messi. Creo que la segunda espada de Argentina para mí en este Mundial es sin duda el Fideo. Tiene un buen portero Argentina con el Dibu Martínez, tiene un muy buen equipo, y la verdad que las ganas de ver al vice el este jugar ya van siendo considerables porque tenemos ganas de ver a Messi, y los organizadores ya sabéis que también tienen ganas de que gane Messi. El dato de los siete últimos estrenos de Argentina en un Mundial, ha ganado seis solo Islandia hace cuatro años, le he conseguido sacar un empate con un gol histórico de un exrealista como Alfred Zimbogason, que marcó el primer gol de Islandia en un Mundial en su historia, y se lo marcó a Argentina. El nombre a seguir en Arabia Saudí, Aldousari, el jugador que estuvo cedido en el Villarreal hace cuatro años, ya que los jugadores árabes vinieron a la liga, la verdad que me parece que ha pasado muchísimo menos tiempo, pero bueno, eso va a pasar a las once. Partido que muy raro sería que Argentina no ganara por una renta amplia, podríamos decir, sin ningún tipo de problemas. En el siguiente grupo, a las dos, no es el mismo grupo, es el grupo siguiente, es el grupo de Dinamarca-Túnez. ¿Qué podemos esperar? Lo mismo, que Túnez se encierre, que Túnez espere, y que Túnez, bueno, pues se ponga a rezar lo que sabe, porque los de Cartago no van a tener, creo que ninguna posibilidad ante Dinamarca. Dinamarca, es verdad que la pasada Eurocopa pasa lo que pasa con el problema que tuvo Christian Eriksen y el Escort tampoco, pero les costó arrancar y luego fueron la dinamita roja. Así que creo que a partir de ahí han ido creciendo, han ido construyendo y está en un momento de forma espectacular, viene de ganar a Francia en la previa, y sinceramente creo que el favorito para ser primero en este grupo, y lo dije antes de que cayera Benzema, era la dinamita roja que viene con una generación que, yo siempre he sido muy de las selecciones nórdicas, pero la verdad que los tengo apuntados todos, porque si no me olvido de alguien. Christian Eriksen es un futbolista espectacular, Joaquín Maele en la selección me encanta, Kasper Dolberg, siempre he tenido fe, no mucha en el Sevilla, la verdad lo estoy perdiendo, pero es un futbolista que me gusta, Mikkel Damsgaard es un futbolista que me encanta, Delaney en la selección también, Pierre-Emil Hoiberg, es que el mediocampo de Dinamarca con Hoiberg, con Delaney y con Eriksen me parece espectacular, y hay un hombre que ha participado en ocho goles en la fase de clasificación, que no sé si va a ser titular, pero tengo unas ganas espectaculares de verle, porque no le he visto, a pesar de que sonó para la Real hace años, que es Scott Bolsen, está como un tiro en la Liga Belga, no veo la Liga Belga, y además me raro veo la Champions, y le he visto cositas, pero la verdad que Scott Bolsen ha participado en ocho goles de la fase de clasificación de Dinamarca, cinco goles y tres asistencias, así que la verdad que parece que está siendo el futbolista que apuntaba a ser, y que pensábamos que podía ser, si la Real se marchaba ya no se iba a venir él, era un perfil parecido, y la verdad que tiene muy buena pinta, lo dicho de Argentina vale para aquí, que todo lo que no sea que gane Dinamarca fácil a Túnez, es una sorpresa, es decir, ayer haemos con Inglaterra, que los equipos llegan frescos, no es como los mundiales de verano, que es final de temporada y alguno llega más tieso, y al final se iguala mucho todo por abajo, no, no, ahora es todo lo contrario, llegan como tiros, y creo que Dinamarca le tiene que ganar fácil a Túnez, en el México-Polonia, me preguntabas ayer en el directo, quién pensaba que iba a ganar de los dos, México tiene un argumento competitivo, que se llama Memo Ochoa, que en cuanto se pone en un mundial, con la camiseta de México, y escucha el himno, se convierte en Manuel Noy, Eriker Casillas, Lev Yassen, y Gianluigi Buffon juntos, por si fuera poco, creo que a México le va bien el no tener, ni a Chicharito ni a Vela, porque no esperamos tanto de ellos, tiene a Irvin Lozano, que es un pedazo de jugador, tiene a Raúl Jiménez, que la ha recuperado recientemente de una molestia, y va a estar al delantero del Wolverhampton, y me parece una buenísima noticia para ellos, pero creo que, ya no esperamos tanto de ellos, porque no tienen a esos dos jugadorazos, como eran Carlos Vela en su momento, y Chicharito Hernández, sobre todo Chicharito, porque Carlos Vela, la verdad que la selección la han disfrutado bastante poco, pero, sobre todo lo del Memo Choa, me parece espectacular, enfrente, la Polonia Lewandowski, que casi siempre decepciona, Lewandowski no ha marcado nunca en un Mundial, así que se enfrenta Memo Choa, que es la reencarnación del mejor portero de la historia, con Robert Lewandowski, el mejor delantero polaco, que ha habido y que va a haber, y lo que tiene Lewandowski, me apetece ver a Simanski, el jugador que también, algunos en Polonia apuntaban, a que le podía querer la Real por la lesión de Miqueloy Arzabal, y que en la repesca me encantó, pero, tenéis ahí el rótulo de la repesca, ¿por qué no me fío de Polonia? Porque en la repesca se tuvo que ir a su casa, porque Suecia fue muchísimo mejor equipo que Polonia, y porque si no llegan a jugar ese partido en Varsovia, creo que Polonia estaría viendo un Mundial en casa, si se llega a jugar en territorio neutro, en Estocolmo, en el France Arena, creo que estaríamos hablando de que Suecia está en este Mundial, y que Polonia no estaría, siempre acaba decepcionando, ha tenido generaciones mejores, es verdad que tiene a Lewandowski, que tiene a Piatek, que tiene un medio campo reconocible, que sigue atendiendo a Krišovic, a Glick, que tiene a SESN, un buen portero, que tiene a Gravara, el portero de Copenhague, que también es un buen portero, pero bueno, el portero es que solo juega uno, con lo cual, yo de Polonia prefiero no esperar nada ya, y lo que tenga que venir será, creo que México es favorita, también ganó el Mundial anterior, el primer partido de Alemania, y creo que México suele empezar bastante bien los Mundiales, así que, mi apuesta va por, por quien ganan los mexicanos, y en último partido, Francia-Australia, la única posibilidad que tiene Australia, de sacar algo, es que Mati Ryan, si es titular, porque entiendo que si es el capitán, se convierta en un Keylor Navas, en un Memo Show, en un Mundial, en un portero, eso es que lo para absolutamente todo, porque lejos queda la Australia, de Harry Kiewel y Marby Duca, muy lejos queda la Australia, de Tim Cahill, y muy lejos queda absolutamente todo, la Australia tiene, ya a los jugadores de vuelta, Aaron Moye está en la Champions, y ya no en la Premier, Lecky después de jugar en la Bundesliga, en el Hertha de Berlín, en el Ingolstadt, está de vuelta en Australia, porque ya tiene 31 años, al final el argumento competitivo de Australia, es su capitán, es Mati Ryan, que en los momentos más duros, del partido contra Perú, les aguantó, y que luego ha favorecido Andy Redmayne, con esa manera peculiar, ahora ilegal, de detenerle los penaltis a Perú, pero vamos, que más allá de eso, Francia, el problema que tiene, es la maldición del campeón, y la maldición del campeón, que aquí significa, que no está Benzema, que no está Pogba, y que no está Engolocanté, que Rafael Varane va a ser suplente, que van a ser Upamecano, y Conaté, el central del Liverpool, los titulares, entiendo que con Lucas, y con Pavard en las bandas, a ver Hugo Yogi, mediocampo con Chouamén y Kamavinga, veremos cómo juega Francia, la clave, porque os pongo a Antoine Griezmann, Antoine Griezmann antes que Mbappé de clave, porque Antoine Griezmann va a jugar en la medular, lo que ha probado de Sams, es un 4-3-3, con creo que Chouamén y Kamavinga, y Griezmann de enganche, siempre os hemos destacado aquí, en este canal, ha hecho, lo ha hecho un montón de veces, la inteligencia que tiene Griezmann, jugando a la hora, a la hora de jugar a fútbol, pues es lo que te posibilita ponerle, en la tercera altura de este 4-3-3, y por qué os pongo que Giroud es más importante que Mbappé, evidentemente, bueno, ahí este logo se refiere a más importante, no que sea mejor Mbappé, evidentemente es mejor delantero, mejor futbolista que Giroud, pero llega muy bien Olivier Giroud, llega en el momento en el que está metiendo goles en el Milan, en el momento en el que se está sintiendo importante, y yo creo que va a ser titular igual, sinceramente, va a ser Dembélé, Mbappé, Giroud, y si no estuviera, si estuviera Benzema, yo creo que se iba a caer era Dembélé, ¿cómo los iba a enganchar o a acoplar? No lo sé, no tengo ninguna duda, pero no tengo ninguna idea, pero creo que va a jugar Giroud, porque es fundamental en este equipo, porque ganó el Mundial siendo delantero titular de una selección en la que no tiró a puerta en todos los partidos, pero lo gano, porque da muchas ayudas, porque técnicamente es un jugador espectacular a pesar de ser muy alto, y porque es un ganador de duelos que le da muchísimo oxígeno a Francia, si además de eso le añadimos que ahora está metiendo goles, creo que estamos hablando de un pedazo de delantero, creo que Francia va a ganar, pero bueno, al final el Mundial no ha tenido sorpresas hasta ahora, y siempre las acaba teniendo, así que si tuviera que elegir una sorpresa de estas, diría Australia ante Francia, porque yo a Arabia Saudí contra Argentina no le doy ninguna posibilidad, hoy a las 10 volvemos a tener Twitch, lo repasamos todo, like, suscribíos, seguid a 90fc barra baja en redes sociales, muchas gracias, agur. Gracias. 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 Gracias.